¡Hola a todos y venidos a Fútbol Secret! Se juegan dos partidos de vuelta de la Champions League y aquí desde Fútbol Secret seguimos con nuestro pronóstico de esta semana. El martes 14 jugará Juventus Oporto. El Oporto es verdad que está haciendo para mí una grandísima temporada, está jugando muy bien. Nuno es verdad que le ha dado ese poderío, pero levantar un 2-0, es decir, ganar 0-2 en Dele Alpi, en el campo de la Juve, para mí es muy difícil, yo creo que la Juve pasa. Lo siento por Casillas, por Oliver Torres, por Andrés Silva, pero pasa. El segundo partido de ese día será... Leicester-Sevilla. ¡Buah! Aquí es verdad que mi corazón dice que San Paolo tiene que pasar. Este hombre tiene que pasar. Yo diría que pasa a Sevilla, pero que va a sufrir, va a sufrir. Pero yo confío en un golito, de meter un gol allí, y si mete un gol allí, pues ya dos goles iré a la prórroga y se puede hacer cosas. Yo pasa a Sevilla. Luego el miércoles jugará el día 15. Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen. No le doy oportunidad a Bayern Leverkusen, para mí no está bien, y meterle 0-2 al Atlético de Madrid va a ser muy complicado. Pasa al Atlético y el último partido sería... Mónaco-Mánchester City. Bien, aquí es complicado. Ya dijimos que puede pasar como con el Madrid-Nápoles. Si mete un gol el City, pues es verdad que yo creo que ya tiene la eliminatoria pasada casi. Y nuestro problema puede ser que mete un gol rápido el Mónaco y que tenga alguna complicación el City, sabiendo en una salida de balón, ya que está en deble defensivamente el City esta temporada. Entonces, yo soy guardiolista también, con lo que confío en que pase el City. Creo que se merece, Guardiola, seguir en la competición con lo que digo que pase el City. Bueno, pues estos son los pronósticos que hacemos aquí desde Fútbol Secret. Esperemos que aceptemos y que no os molestéis a los que son del otro equipo. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.